Con ayuda de un pelador, pelamos el limón, intentando quitar la menor cantidad de parte blanca. Ahora pelamos con un cuchillo toda la parte blanca y la desechamos. Partimos el limón en varios trozos y nos aseguramos de quitarle todas las pepitas. Para ello, vamos cortando con un cuchillo todos los gajos. Echamos los gajos de limón en un bol grande, la cáscara de limón y el azúcar, el aceite de girasol o un aceite vegetal de sabor suave y los huevos. Con una batidora trituramos los ingredientes. Hemos de triturar bien los gajos y la piel del limón. Una vez todo triturado, tamizamos la harina junto con la levadura química. Mezclamos con ayuda de una espátula con movimientos envolventes, hasta conseguir una mezcla homogénea. Si nos quedan grumos, batimos un poco con unas varillas de mano hasta deshacerlos. Forramos el fondo de un molde desmontable con papel vegetal. Pintamos las paredes con aceite vegetal y enharinamos. Vertemos la mezcla y al horno precalentado a 180ºC, opción arriba-abajo. Colocamos el molde en la parte media del horno y ponemos ahora solo calor abajo. Horneamos durante 50 minutos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!